Música 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 ¡Aza! Es lo que anda detrás de su me gustaría No le quete a hablar No quiero que no No quiero que no La filosóia de Ferrer De la configuración Le dio con todo ¿Eh? ¿Dónde está la división de la Casa Nacional del PRD? Digo, no tiene, tiene. ¿El PRD? ¿Dónde está la Casa Nacional del PRD? Partido Revolucionario en Dominicano, en el mismo sitio. ¡Pasa por la Winton Chuchy ahora! ¡Un gato chequecito mañana! ¿Y eso es sitio? Pasa por allá, pasa por allá. ¿Por qué eso lo debarantaba? Pero ella apoyó a Miguel Ángel 2008. ¡Claro! ¡Claro! Entonces... No quise ahí metatán para abajo. ¡Qué muchachito más o menos! Bueno, usted debió de decir eso también. ¿Cómo empezamos? Porque usted está aquí como comunicador. Sí, no, 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 no. Y yo muy pocas veces he dicho aquí que soy PRDista. Esencial. Y cuando tengo que dársela a Luis, se la doy. Esencial. Cuando tengo que dársela en su momento, a Danilo Medina se la doy. ¿Y qué da la PRD del PRD? Esencial, a pasar una pregunta. Maestro, ¿qué da la PRD del PRD? A pasar una pregunta. Claro, claro, claro. ¿Qué usted hace ahí? Porque yo no puedo pedir la PRD del PRD. Licenciado, vamos a hacer una pregunta al licenciado aquí. La mala pregunta. Una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo fue que usted dijo que cuando tiene que quedarse? ¿Cuál fue que usted dice que el que esté en contra de la orden, que usted le va a entrar aquí? No. ¡No! Cuando la antigua orden, cuando la antigua orden dominicana... ¿Cuál fue la antigua orden, por qué no va la antigua orden? Un hecho, un hecho indecoroso. Este que está aquí va a ser el primero que va a salir a criticar. El lunes, yo voy a hablar con nombre y apellido. ¡Vamos a comer este crón! ¿Quién están patrocinando la antigua orden? No, no, no. ¿A quién nadie está patrocinando la antigua orden? La patrocinamos nosotros mismos. ¿Cuál es esa fuerza para el lunes? Vamos a continuar, vamos a continuar, señores. Y vamos a pasar con el comentario del compañero Vinicio Cruz. ¡No, no, no! Le dio con todo el gallo. Ok. Yo no sé si alguno de ustedes del partido del gallo. ¿El gallo? No, nosotros no. ¿Me avisa, alguien? El gallo. Continuamos con el candelazo de la tarde. Yo soy Vinicio Cruz y aquí estoy con el comentario del día de hoy. Señores, lamentablemente, debo decir que el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta el cargo de director de la policía le ha quedado grande. ¿Le ha quedado grande o él la orden que le ha dado a su policía o a su subalterno es para que salgan a la calle a dar golpe, a maltratar a los ciudadanos, a buscar dinero o no sé qué? Porque, señores, lo que ha estado aconteciendo en los últimos días con la institución no tiene precedente. Esto se ha ido, se ha salido de control. Lamentablemente, a las autoridades ya el ciudadano no la está respetando. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Es que el policía no se ha dado a respetar. El policía se cree que porque tiene una pistola y porta un uniforme ya es un probó, es Dios. Y las cosas no deben de ser así. Nosotros hablamos de una reforma policial, pero siempre vengo diciendo en cada uno de los programas que participo y que labor de que la reforma policial hay que hacer un saneamiento dentro de la institución, desde lo alto rango hasta lo más pequeño. Hay que hacer una limpieza en esa puldedumbre que tenemos en la Policía Nacional. Y si es que el cargo le ha quedado grande al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, pues que él renuncie. Porque lamentablemente el país va de mal a peor en el sistema de seguridad. en seguridad en general porque no tenemos una seguridad con los policías que tenemos en las calles. Y me voy a referir, voy a aterrizar con este comentario con el sistema que hemos estado viviendo en los últimos días y los escándalos que ustedes han visto en las redes sociales. ¿Cuáles? Miren, los sonidistas están pasando por una situación difícil, terrible, que salen a buscarse el pan nuestro de cada día con un sistema de sonido, con un equipo de sonido. Para el que no conoce bien el sistema de sonido, son los equipos que utilizan los artistas, son los discos live que utilizan los dueños de negocios que mayormente los rentan. El sonidista que le pasó el caso en Moca el fin de semana que fue maltratado, fue ultrajado, fue humillado, fue golpeado física y verbalmente. que ese video se volvió viral cuando los policías entre un grupo le cayeron encima a ese pobre joven trabajador de la música, trabajador del sonido, que no tiene la mínima culpa de que un dueño de negocios no porte un permiso para realizar una fiesta en un área pública. No es culpa de él, él simple y llanamente ha ido a brindar un servicio que le están pagando para eso. Significa que el que tiene que sacar su permiso en interior y policía en el coma donde quieran darlo, porque ella tampoco creó un permiso con esa porquería. Entonces, si no portan un permiso para realizar una fiesta en un lugar público, el sonidista no tiene que pagar la culpa, él fue a brindar un servicio, entonces, ¿qué hacen? Le incautan el equipo y dependiendo la calidad del equipo, el precio del equipo, entonces, te cobran la multa. ¿Qué significa eso? Eso está, eso se ve a Lego, que es un negocio, porque si mi celular es un iPhone 13 y el suyo es un iPhone 12, debería ponerle la misma multa, porque es un celular, ah, dependiendo del nivel del celular, entonces le cobran la multa al dueño del equipo, entonces, no es un negocio, eso tiene que parar, ese atropello, ese abuso, en contra de esos infelices que andan buscándose la vida, haciendo fiestecita, que la multa es más alta que lo que ellos se ganan en la renta de un sonido, eso tiene que parar, que no son culpables de que el dueño de la fiesta o el dueño del negocio no porte su permiso, bueno, vamos a proceder con el dueño del negocio, si el dueño del negocio no tiene el permiso, entonces, tumbamos la fiesta, que yo le dije anteriormente, que ya el permiso no vale, porque ahí está el caso palpable de la semana pasada, con un compañero nuestro, no puedo mencionar el nombre, Fernando Padilla y su familia, ellos tenían una actividad y con anticipación fueron a buscar un permiso y lo pusieron loco dando vueltas, le cobraron por un permiso en el ayuntamiento, se robaron el dinero para decirlo, para la vía pública, pero tú se tuvas interior de la policía y no te dan el permiso y te lo dan de boca, pero tú sabes con qué, con una segunda intención, porque los encargaros de destacamento te dicen que sí, y en la espalda te mandan a patrulla para que te destruya todo, son doble cara, doble moral, sinvergüenza charlatanes, se puede permitir eso, entonces, el sonidista recoja su instrumento y si el sonidista entonces se opone y se resiste, entonces ahí usted actúa contra el sonidista porque no quiere recoger su instrumento, porque es que no es culpable de que un dueño de una fiesta, un dueño de un negocio lo contrate para una fiesta, oye, tenemos un sinnúmero de compañeros, porque ya yo he pasado también a esa área, ya tengo una inversión con un sonido, ya estamos pasando para esa área también, pero tenemos el miedo, tenemos el temor, de salir a la calle por 10, 15 o 20 mil pesos a rentárselo a un artista o a un dueño de negocio y entonces con el riesgo de que la policía vaya y lo recoja y se lo lleve, ya habrá entonces que antes de uno rentar un sonido, asesorarse, investigar bien si el dueño de negocio tiene un permiso, aunque tampoco lo están dando, porque eso fue la orden que dio la nueva ministra de interior y policía, que no hay permiso Farideh, que no hay permiso para nadie, para ningún tipo de actividad, le están quitando el gusto al dominicano, el dominicano es merenguero hasta la tambora, eso es lo que nos identifica, eso es lo que llevamos nosotros por nuestras venas y ya no quieren quitar el gusto y ahí es lo que está el problema de la inseguridad de otro país, la fiebre no está en la sábana, la fiebre no está en la sábana señores, para nosotros querer decir y darle a conocer prácticamente al pueblo de que el tema de inseguridad de otro país es donde se hace una fiesta, el que esté en fiesta está concentrado en alcohol, en mujeres, en música, no está concentrado en delinquir, tienen harto a uno con la misma vaina, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? que renuncie el mayor general Antonio Guzmán Peralta porque yo entiendo que ya su cargo le está quedando grande porque ya no hay control en esa institución los policías salen a atropellar a los dominicanos salen a atropellar a los ciudadanos porque no tienen un protocolo de llegarle a los ciudadanos porque entran a los negocios sin una orden de fiscal sin un permiso sin pedirle una autorización a los mismos dueños de la casa oye es un desastre que hay hay un descontrol total en esta institución y nadie dice nada ni él se pronuncia ni él dice le voy a quitar deshonrosamente el uniforme a cualquier agente que actúe de manera incorrecta frente a un ciudadano no dicen nada y aquí le dan golpe atropellan a todos los ciudadanos y él no se pronuncia esa sinvergüenza tienen a uno cansado ya con la misma magaina con el mismo maltrato al ciudadano aquí no se está respetando el ciudadano entonces le pedimos respeto a la policía coño pero como vamos a respetar a un maldito policía si llega dando golpes dando galletas eh pues aquí son los muchachos estamos hartos con la misma vaina coño ay Fernando no permita eso que maltraten así a general no permita eso peinando aquí tú estás con un campo de un lado con el maltrato a propósito de lo que dice el compañero saludado de mi padre dile que el que habla mucho el que habla mucho que el viejo te habla mucho le mando saludos mire y que es esto dios mío